Hoy la gente de Beleda está regresando de su franco que tienen programado, así que esta semana, si el tiempo por lo menos acompaña, seguramente a partir de mañana vamos a estar tirando asfalto y culminando la calle Urquiza, que es una cuadra, y después ya tenemos bastante terminado el trabajo previo en la calle de Bornichón, así que yo considero que entre esta semana y la que viene estaríamos casi finalizando la obra. ¿La obra total en cuanto al asfaltado y todo en su trabajo completo? Sí, sí, hubo que corregir un cordón cuneta ahí en la calle Brown, hay algunas solicitudes de algunos vecinos que pretenden que también se le amplíe un poco el recorrido y se haga enfrente de sus lugares, así que bueno, eso está en consideración no solamente del intendente, sino también del tema económico, porque todo cuesta mucho, el asfalto hay que pagarlo en términos cortos, así que bueno, estamos con unas 8 cuadras más, así que ojalá la semana que viene tengamos culminado la obra. Aníbal, ¿alguna otra obra importante que se esté desarrollando, se esté por desarrollar aquí en la localidad? Bueno, nosotros continuamos con el plan de, conjuntamente con los vecinos, que aportan materiales para hacer cloacas, estamos terminando iniciando en la torre una cuadra y media que faltaba, unas 12 conexiones más o menos para 12 vecinos, y como tal lo indicó el intendente, tenemos previstas unas 8 o 10 cuadras en pronto plazo para seguir con este programa, para que la gente definitivamente se pueda conectar al servicio de cloacas. Aníbal, ¿seguramente también con la colocación de luminarias estará trabajando en distintos puntos también de la ciudad? El intendente de los días también hizo el anuncio de la colocación de luces LED en la calle Ligoyen, para renovar todo lo que es el sistema de iluminación, y está previsto en la zona de Juventud Unida también empezar a cambiar las tradicionales de sodio por LED, y la pretensión es que podamos hacerlo a la calle San Martín, que lleva unas 26 luminarias entre paso nivel y paso nivel, y ojalá se pueda concretar rápidamente. También tenemos un programa que vamos a empezar ahora apenas podamos acomodarnos un poquito, la renovación de veredas, que también fue anunciado por el intendente, y tenemos como prioridad lo que era la plaza de los artesanos, donde antes funcionó la feria, esa vereda va a ser hecha nueva, y bueno, vamos también, y eso lo vamos a decir hoy, para que no haga sorpresa, vamos a tener que sacar unas acacias de las más viejas, porque ya se implantaron especies nuevas, pero la idea es renovar veredas en cuanto y en tanto se pueda ir consiguiendo materiales, y que la gente pueda aportar a lo mejor también su cuota de trabajo y económico.